Hola a todos, soy Paola Freire, creadora de la cuenta de Instagram Foodtropia y os doy la bienvenida a este taller de recetas navideñas que ha organizado Adopta a un Abuelo con voluntarios de la Mutualidad de la Abogacía. Así que, manos a la obra. Hoy cocinamos con Mercedes y Luis, Carlos y Elena, Ana y Manuela. Hola, buenas noches chicos, ¿qué tal? Yo soy Paola. Y yo Mercedes. Y yo Luis. ¿Y hoy qué vais a preparar para cenar? Pues un riquísimo y sencillísimo salpicón de marisco. Pues hemos preparado un salpicón de marisco que tiene una pinta... Es un salpicón de marisco, pero nos ha salido... Muy bien, ha quedado muy vistoso. Muy vistoso, muy decorativo y sobre todo creo que ha quedado muy rico. Eso te iba a decir, que tan bueno como vistoso. Porque nosotros, como buenos cocineros, hemos probado la comida. Buenas noches chicos, ¿qué tal? Sal, ya tenéis todo listo por aquí, contadme qué vais a preparar. Filete encebollado. ¡Qué rico! Nos hemos dividido y él me manda a cortar la cebolla, el ajito, pelarla... Y él se ha encargado de ponerle sal y pimienta a la carne. Así que hoy le seguimos a él. Hoy le seguís a él. Bueno, yo voy a estar por aquí, así que si necesitáis cualquier cosa... Gracias. Vale. Me preguntáis. Hoy hemos preparado, entre Manuela y yo, un árbol de Navidad comestible. Un postre perfecto para estas fechas, ¿no? Sí, muy bien cuesta. Si necesitáis cualquier cosa, yo feliz de ayudaros. Gracias. ¿Qué tal chicas? Ya tenéis bastante avanzado, ¿no? Vamos a tener un momento crítico. ¿Necesitáis ayuda? Venga. Venga, venga. Ahí estamos. Sí. Ahí, ahí estamos. Ahí, ahí, ahí. Vamos, vamos, ya lo esperamos. Por aquí. Me asomo porque huele, que alimenta. Ajito así pochadito. Sí. No sé si lo tenemos que poner más fuerte, ¿no? Yo creo que lo tenéis bien temperatura. Igual os diría que le echéis una pizca de sal porque así ayudáis a la cebolla que se vaya pochando mejor, suelta su agüita. Pero dos cortes que estáis haciendo por aquí, ¿eh? Estos son de MasterChef total. Sí, ya te digo. ¡Qué maravilla! Cuadraditos, cuadraditos. Estamos cortándolo todo muy pequeñito. Tengo una ayudante, desde luego. De dibujo. Nos hemos entendido muy bien. Hemos hecho los dos de todo. Y Mercedes iba contándome las pautas porque la verdad que yo no me he puesto nunca a hacerlo. Nos hemos coordinado muy bien. Muy bien, sí. Ahora el último paso es comérselo. No, no, no me animo. ¿No te animas? ¿Por qué? Yo creo que estará bueno. Lo hemos visto y tenía muy, muy buena pinta. Bueno, por aquí vais adelantadísimos. Los demás están a medias con sus platos y vosotros ya lo tenéis encaminadísimo. Qué buena pinta, huele fenomenal. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Esperar a que el chef diga que está hecho. ¿Por qué? Ya, hambre. No, no, ya tiene una técnica pulidísima. Se nos ha dado muy bien porque he tenido una ayudanta que me ha resuelto todos los pequeños problemas que iban surgiendo sobre la marcha. Hemos pasado un rato hablando de comida todo el rato, de la receta y de otras cosas. Nos encanta la cocina. Y lo hemos pasado muy bien, ¿verdad? ¿Eh? Que lo hemos pasado bien. Sí, sí. Si me preguntas, oye, ¿y cómo puedo saber que efectivamente te ha gustado y te repetirías? Pues sí, entonces... Yo sí que repito la experiencia, sí, sí, perfectamente. Bueno, chicos, ha sido un placer veros cocinar. Qué maravilla, cómo lo habéis hecho. Lo he pasado fenomenal y ahora estoy deseando probar los platos. No, 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 no. No, 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 no.